Disfrutar, amar, estar conectada y reír, compartir. ¿Por qué la práctica de mindfulness puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar nuestras vidas? Durante gran parte de nuestro tiempo estamos desconectados de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Los psicólogos dicen que un 80% del tiempo estamos pensando en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos conduciendo, cocinando o escuchando a alguien. Bueno, se supone que escuchando a alguien, pero nuestra mente está viajando, divagando, yendo a otros tiempos, a otros lugares que no son aquí y ahora. Estamos, como se dice coloquialmente, con el piloto automático. Estamos haciendo cosas, podemos hacer esas cosas, pero nuestra mente no está en eso que estamos haciendo. Y esto, bueno, pues tiene unas implicaciones positivas porque esto es lo que nos ha permitido también evolucionar, aprender, pensar, crear, imaginar. Pero, pues añádele a esta mente, que no puede quedarse quieta, que está todo el rato viajando al futuro, al pasado, añádele, pues el ritmo frenético de las ciudades, todos los avances tecnológicos, las prisas, esos teléfonos inteligentes, las redes sociales, internet, pues eso. Añádele a esa mente que no puede quedarse quieta todos estos estímulos externos, pues que van a hacer que nuestro sistema nervioso esté al límite de sus posibilidades. Pues bien, el antídoto o lo contrario al piloto automático es mindfulness, esa capacidad de poder centrar la mente en el momento presente. Por otro lado, cuando practicamos mindfulness hay una reducción de la actividad de la amígdala. Y la amígdala es, pues una parte del cerebro que es un tamañito así, como una almendra, que está en nuestro cerebro límbico, es el centro de control de las emociones, donde se procesan y se almacenan las reacciones emocionales. Y esta amígdala es como un radar, es la que detecta si alguna situación, pues la percibe como peligrosa o amenazante. Y si así la percibe como algo peligroso, pues va a activar enseguida todo ese mecanismo que veíamos en otros vídeos del estrés, el mecanismo de lucha o huida. Entonces, como decíamos, al practicar mindfulness la amígdala se tranquiliza. Y cuando hay menos actividad en la amígdala, pues hay menos estrés. Los estudios en neurociencia dicen que la práctica de mindfulness ayuda a disminuir esa red por defecto, ese piloto automático. También modula la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la que rige el comportamiento, la conducta, la parte prefrontal del neocortes. Y por otro lado, también regula las emociones. Así que todo esto, pues lo que va a repercutir positivamente en nuestro equilibrio, en nuestro bienestar. A través de la práctica del mindfulness no solo podemos reducir el estrés, sino que vamos a tener mayor bienestar. Mindfulness nos permite ser conscientes de nuestros comportamientos automáticos y quizás poder dar una respuesta atenta en vez de una reacción automática. La neurociencia también dice que a partir de la cuarta semana de una práctica más o menos intensa de mindfulness, de media hora de práctica de mindfulness al día, ya se pueden ver cambios en el cerebro. Y estos cambios se consolidan anatómicamente a partir de la octava semana. Hay una imagen que a mí me ayuda mucho, que es en el campo, cuando vemos esos caminitos que hacen las ovejas, porque pasan por el mismo sitio, esos surquitos. Pues lo mismo, si nosotros practicamos todos los días mindfulness, estamos haciendo esas carreteras, esas redes neuronales. Y si dejamos de practicar, pues igual que la oveja deja de pasar por ahí, empieza otra vez a crecer la hierba, ya no hay ese surco, esa vía anatómica, esa autopista que estamos creando con la práctica del mindfulness. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que ya sepas por qué el mindfulness puede ayudar a reducir el estrés y a tener mayor bienestar. Te invito a que pases a mi espacio y veas la formación de mindfulness que ofrezco y los retiros y cursos que he diseñado para cuidarnos y hacer turismo interior. Ojalá encuentres dentro la inspiración que buscas.